bueno ya hemos regresado ahora vamos a entrar a la vivienda número no sé cuánto 24 a 21 bueno pues la usted como tiene mojado aquí adentro tengo así y fue la adentro fue la y así les toca cuando llueve usted primera vez peligrosa alguna caída o algo así hombre vamos a pasar queremos ver cómo tiene escuela es cierto y aquí le ha ido un montón con arena que he hecho ahora y con la arena mire y allí estaban haciendo la mujer y esta silla también si le cuela pero ella es la que tenía las camitas de palo es cierto y esa cama como 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 se le hicieron usted fíjese que nosotros yo le digo a él el colchón no quedaba ahí y dormíamos nosotros y la niña los tres los de ahí pasamos la línea para arriba yo le hice hacia arriba pero de ahí mejor bajamos la niña para ir la hice ahí y usted usted la hizo para hacer un año mire yo escarpé los joyos de ahí puse los palitos porque como la que hicimos cuando hicimos que es serio nosotros y aquí estaba yo inventado mire la cocina yo la hice hoy ahí es cierto pero ahorita con la lámina de casa para hacer la cocinita aparte para que no tenga el humo aquí adentro a la nueva que viene la pone arriba y la que vamos a quitar porque sí que esta es nueva porque mi esposo hizo un préstamo ajá y ahí como que la lámina está picada mire está picando el humo también rápido la pica también de la sencilla si es cierto si noventa y seis dólares le costó la media docena acá ajá a la media si porque compró nueve lámina compró por noventa y seis dólares si cuela y en esa cama quien duerme usted yo y mi esposo y la niña ahora que está lloviendo porque tenemos miedo por el río así nos lleva todo si es cierto si parece a la sofillita que dejaron aquí no sabe dos camas, la canasta, el ropero y las dos decenas de lámina ok que está conmigo yo les agradezco mucho por la ayuda y bendiciones para todo el grupo de ustedes bueno gracias por ahí veo que está comiendo un gran baquetazo cuando antes comía tortilla con sal también la otra niña que está y que está comiendo ella tortilla con sal tortilla con sal pollo ya leo a ella ay pollo está durmiendo pollo no quiere muchas gracias yo puedo gracias la niña y ella es su hija ella es mía no, ella es amiga y para ella me mandaron también un dinero para ella para ella, para la muchacha 100 dólares de parte de Enga ella me entregaba y como hasta hoy que venimos con la ayuda ella necesitaba también porque ella es la que me echaba la mano yo como me han ayudado yo le quería echar la mano a ella porque se le caía agua aquí y todo se mudaba si la muchacha este ha prestado un préstamo para comprar la láminita yo les agradezco y cuánto debe la lámina? fíjese que a él le prestaron ciento ciento cuantos juros que le habían prestado? ciento sesenta ciento sesenta le habían prestado y no estaba yendo a trabajar por la lluvia ¿verdad? pero ahora se fue y yo me quedaba mal porque él nunca se había despedido de mí ahora me dijo gorda me dijo si me pasa algo me dijo ahí te dejo en casa me dijo porque el otro día allá arriba lo habían detenido los señores policías ¿verdad? y no lo querían soltar hasta que habló el señor le dijo que el del trabajo venía ahora aquí está serio porque imagínese él sale a trabajar ¿verdad? entonces quiero pagar el préstamo me dijo porque el mismo ingeniero le ha prestado ya dos días yo después que lo habían agarrado ya no lo había dejado ir a trabajar pero ahora me dijo vamos a seguir aguantando hambre me dijo él así es que no me dijo yo me voy y me dijo y si me agarran pues te dejo en casa me dijo él y nos también queríamos sacar a la otra muchacha sí a la otra muchacha que se le mandó la casa allá abajo pero ya la habían sacado a la muchacha sí nunca había tenido así salón dólar hola sí ¿qué vas a comprar con los cinco dólares? sí ya se la puedo mandar que aquí están los muchachos ya se las mando voy a comprar nunca había tenido cinco dólares dice solo un dólar había tenido choco del dinero aquel démele cien dólares a ella porfa sí así es que esto está duro sí pero con la ayuda de usted voy a salir adelante a tapar mi casita todo el tiempo ha vivido así de la misma ayuda le vamos a dar cien dólares a usted en la en la de los de las camas y la canasta y la lámina anda alrededor de seiscientos cincuenta dólares gracias son como sietecientos cincuenta dólares les agradezco muchísimo sí gracias para usted sí y para su familia pues aquí ella con los víveres que usted le habían dado porque hubo un tiempo recién compramos nos quedábamos aguantando hambre pues un día quizá la niña le dijo que no habíamos comido vino ella y me dijo miren los muchachos de 4k a mí me trajeron que comer me dijo pues voy a compartir con usted me dijo por esta mujer yo he sobrevivido ¿dónde vive ella? hay muchas secretarias ah es cierto bueno ¿ya ahorita le dan las ayudas de ella? ¿ya ahorita o no? no ¿nos descendía? es la de la casita que le hicieron claro ah pero para vos le pusieron mi canasta no creo no sé no sé así es que ella compartió algo conmigo por si le dicen que ella vendió las cosas no ella compartió conmigo porque yo no no está bien no 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 disculpe con todo su respeto la niña Emma dijo que ella lo habían ayudado bastante no pero es que andaban corredores no sí pero llegaron hasta aquí y aquí se regresaron sí es que para nosotros venimos por este lado por aquel lado y en otro grupo ah ya no pasamos por ella y por qué y si los que andaban de la dejo porque no sabían que ellos retaban la otra vez que vinieron es que esta vez si cubrimos todo se supone ajá por allá no le digo no pasaron de ella pero igual estamos este como no resultó aquella que de que arro de ella la ganasta ajá se acuerda para romper el piso se acuerda que allá no la llamamos y no apareció y de láminas como esta su casa mire todo hemos tapado porque como nos dijeron que iban a venir porque querían ver tapado solito tapamos solo la cocina es que tengo de láminas viejas sí ah pero todos los de láminas también sí ok es que ya fue la ayuda sí la ayuda es súper grande ajá 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 le trajo el pollo le trajimos el cemento también sí 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 ajá 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 por si no alcanzamos a verla despues, o por si las canastas, le hubiera quitado el billete porque no le tenga que la boca, demelo a mi, ah vaya, ya va a llorar, no va a llorar, es que ella como la mamá que le gusta compartir, es cierto le gusta compartir, si se parece nos sigamos, muchas gracias, Dios la bendiga, hay pasos el día, Dios los bendiga y los guarde Johanna le dijo cuando le dijo que le dijo gordame a vos, no se acuerda de la Johanna, no, no, bueno gracias el nado dijo que quería juzuko, 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 juzuko al diablo fue la que calor así ahí, si así, no, o sea también va pero, como tiene fuego también niña usted a donde le dejamos la cama usted? ya la voy a entrar porque voy a sacar lo que vi y entonces la dejamos ahí, ayúdenas, ahi, basta e? los víveres? los víveres no se los metemos? ya va a sacar todo y ordenaron bueno esta bien por el aceite que se le puede renunciar? ah sí? solo una vez? ahi esta? solo una es que ella va a sacar todo y ordenaron hoy si, hoy si seguimos con la siguiente casa casa pues sí qué pasó y eso ya estás cansada y entonces qué te pasó si a mí me dio no sé qué cuando yo la vi en las peores situaciones aquí en cama si estamos aquí donde nosotros tenemos que ver que tenemos que valorar el poquí en las comidas que nosotros tenemos en la casa porque imagínate la niña le no porque estábamos allá como se abre así sabe bueno permiso usted que yo estoy mostrando de todo tengo para un mes y no es y pues gracias por lo que les agradezco mucho bueno por el aceite por todo y por la lámina que hoy ya no me voy a mojar porque mira hasta donde llega la humedad huela usted sí se le moja un montón bien se ve el corte sí, aquí por la cama y ahí y los ferraris que tiene usted los ferraris guardados ahí bueno usted así que esperamos que le sirvan mucho los alimentos ya estoy guardando todo ya no está bueno ahí me invita con agua los frijolitos adiós chiquitín adiós chiquitín Ezequiel dice Ezequiel salud Ezequiel salud Ezequiel salud ay qué lindo quiero ver Ezequiel su ceja Ezequiel mirame yo quiero un baroncito para el niño gracias gracias bueno a mí me gusta venir aquí porque estaba pato a esta edad mira así es él pegó el matamosca ay no un papel un matamosca él pegó un matamosca mira es cierto un papel matamosca como era para matar mosca vos te pegaste ahí no, 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 no tengo nada solo no, me lo quitó el queja me cubre de las piedras es cierto ay sí qué bonito nos vemos todos así con las camisitas así bien ordenaditos y caminando me recuerdo el culto ajá yo también si ¿Dónde es la escuela? ¿Dónde sale para 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 la escuela?